Bueno, creo que hemos tenido una agenda muy productiva estos dos días en Caldas, visitando resguardos algunos municipios, estuvimos en Marmato, Río Sucio, pasamos por Supío. Hoy tenemos esta reunión con mandatarios, mandatarias, alcaldes, con el gobernador, trabajando sobre los grandes asuntos, las grandes problemáticas, pero también las grandes alternativas y los retos en el sector mineroenergético. Manifestamos todo nuestro respaldo, la institucionalidad y el acompañamiento es del gobierno nacional en esta agenda que el presidente Gustavo Petro nos ha pedido que se desarrolle de manera territorial con las organizaciones sociales, con los gobiernos departamentales y locales para lograr un gran propósito nacional que es la transición energética justa. Hoy hemos culminado con la propuesta de una cumbre mineroenergética regional que pueda discutir los elementos centrales de esta transformación productiva, cultural, económica y también tecnológica que es la transición energética justa que le hemos propuesto al país. Una jornada productiva. Hoy estuvimos con el ministro de Minas, con la viceministra, con toda su comisión que viene desde Bogotá a estar en territorio. Estuvimos a primera hora en Marmato, con la mesa social y minera de Marmato, con los distintos actores del problema minero en Marmato. Se tomaron notas, se dieron posibles soluciones y se quedó de que esa mesa social y minera pase la representación de Marmato ante el gobierno nacional para definir esos problemas mineros grandes que tiene Marmato y que competen y que incluyen a una gran cantidad de población y como el principal renglón de economía de la región. Pasamos a Río Sucio. Nuestro Río Sucio no es ajeno al problema minero y aquí se plantea lo mismo. Una minería coordinada, una minería amigable con el medio ambiente y lógicamente un recambio energético a nivel dentro del departamento de Caldas. Como tarea nos quedó en un futuro muy lejano una cumbre regional mineroenergética en donde confluyan todos los alcaldes, aquí por ejemplo estuvimos con los alcaldes de Marmato, Río Sucio, Zupía, Huática, Filadelfia, Quinchía, entonces que toda esta región confluya en esa cumbre regional mineroenergética. Altamente productivo, con el señor ministro y con su grupo visitamos el centro minero de Marmato que está a las puertas de terminar y le solicitamos un apoyo para inventario, para dotaciones de algo así como 6 mil millones de pesos, vamos a mandarle la petición al ministerio en Bogotá. Una jornada productiva, larga, pero de frente con la gente. Muy importante la visita del ministro el día de hoy del municipio de Marmato en compañía del gobernador Henry Gutiérrez, tratando los temas de la minería informal y buscando esas posibles soluciones que estamos solicitando a nivel regional, no solo pensando en Marmato sino en todo el Alto Occidente que es la que tiene la minería y ese gran problema, pero encontramos que se están abriendo los caminos desde el gobierno nacional para dar dicha solución y para eso necesitamos el acompañamiento en este caso del Ministerio de Minas y Energía y Agencia Nacional de Minería y el gobernador muy comprometido con Marmato y el departamento.